Tu ron, la maldición, la lengua, tu lágrima de ron, la ejempla hacia el hombro, bajo el hombro, donde el barco se sobre él. Ya si no me digas, tenés razón, la vida es una herida, es una herida, y en todo tu campo, será cortada, mi confesión. Contame tu condena, decíme que lo harás, no ves la pena que diga, y háblame simplemente, de aquel abrancé, con esos retras que no olvidan. Ya sé que me hago daño, ya sé que me lastimo, dando mi sermón de vida. Pero es el viejo amor, que tiembla abandonión, que busca en un ritual que al morir. En la burla que al final termina la función, muriendo en un telón como azul. Un poco de ron, y sin sabor, gotean tu razón. Mareas, marea tu unicorn, de arriba, la trompilla de las olas, al volcar la última nube. Cerran el ventanal que arrastra el sol, un lento caracol de sueño. Una vez que vengo dentro, acá me olvido sufrir, tras el alcohol. Puntame tu condena, decime mi marcaso, ¿no ves? Y hablame simplemente, viajera para un ser, tras un retazo del olvido. Yo sé que me hago daño, yo sé que me lastimo, llorando mi sermón de prima. Pero es el viejo amor, que tiembla o adorio y muda, en un licor que atura. La curva que al final termina la función, corriéndole un telón al corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!